La muestra me pareció excelente Muchas fotos que la verdad no pensé que iba a cruzarme Mucha intimidad, no tan solo lo que es la típica composición de imagen Sino como que es lo más interesante del arte que puede ser cuando relajas Y aparece lo no típico Si la tendría que resumir en una palabra sería orgánica Es muy natural la muestra, la verdad me encantó Es un concepto, cada foto tiene algo especial Todo es muy diferente, hay mucha diversidad Es lo que me gustó, me parece muy bueno en lo estético Pusieron mucho material que está muy interesante A veces no, como que se quedan con cosas Y acá está todo, está bueno Una foto que me encantó fue la de Cerati Que está como con movimiento en la cara Me pareció alucinante Y después todas, la verdad que transmiten mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!